A continuación nos acompaña la directora ejecutiva de Jalí Warma, Mabel Gutiérrez, quien nos va a dar detalles de lo que ha sido estas primeras semanas del inicio de las clases escolares a través de este servicio de alimentación escolar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todas y todos. Alex, mucho gusto estar en su programa. Bueno, comentarle que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Jalí Warma ha distribuido más de 24.500 toneladas para 66.000 escuelas públicas a nivel nacional para 4.2 millones de niños y niñas y adolescentes de todo el país del servicio alimentario escolar. Nosotros hemos tenido, digamos, tres momentos, justo acompañando el buen inicio del año escolar. El día de ayer inició en la región La Libertad y los estudiantes de las escuelas públicas han podido contar con el servicio alimentario escolar de manera oportuna, inclusive antes del 27 de marzo. Igualmente, acompañamos el servicio alimentario escolar desde el día 13 de marzo en las regiones que comenzaron con las clases, ¿no? Y tuvimos ya las escuelas abastecidas. Tomamos las previsiones del caso. Bueno, ante las últimas situaciones que se generaron de acuerdo a la emergencia, ¿no? Pero pudimos lograr el abastecimiento para todas las escuelas del país. Dentro de los problemas que han surgido a raíz de los huaicos, las intensas lluvias, áreas inundadas, ¿no ha habido problemas con el tema de los alimentos que se hayan perdido, quizás, a causa de estos efectos de la naturaleza? Mira, Alex, te comento. Nosotros, por ejemplo, en las regiones del norte que han sido afectadas por los efectos de la naturaleza, hemos abastecido cerca del 100% de escuelas. Ahí trabajamos de manera ardua con los padres de familia, con los comités de alimentación escolar, que antes de la inclemencia que ocurrió en esa semana, puedan recoger los padres de familia los alimentos para los niños y niñas en la modalidad de canastas, ¿no? Entonces, ahí hemos estado vigilando todo ese proceso. En algunas escuelas que son mínimas, son tres, que contaban con los alimentos y que, por la inclemencia que ocurrió con el clima, con las lluvias, se perdieron, inmediatamente han sido repuestos, no se ha venido coordinando justo con el servicio alimentario, con los proveedores, para que puedan reponerse de estos alimentos. Y también es importante mencionar que después de tres años de la pandemia por la COVID-19, desde el 2019, este año estamos iniciando, reiniciando el servicio escolar con la preparación de los alimentos en las escuelas, en donde más de 22.000 escuelas públicas ya están preparando los alimentos para que los niños y niñas puedan consumirlos en las escuelas y de esta manera se asegure, digamos, este vínculo con los profesores, el afecto con ellos, también estar listos y preparados para todo lo que es la jornada escolar de aprendizaje y estén aptos para recibir todo ese aprendizaje. Señaló que en tres escuelas puntuales, casos puntuales, se dieron donde se perdieron una cantidad de alimentos que debían haber sido repartidos a los escolares. ¿Qué lugares fueron estos? Me parece que esas escuelas fueron en el norte, pero no fueron grandes cantidades. Básicamente fue en Lambayeque, un grupo pequeño, en Loquecillimo, pero de inmediato pudimos realizar las gestiones para la reposición de estos alimentos. En cuanto a esta situación, seguramente ha habido escasez de ciertos productos. ¿Cómo se está balanceando en cuanto a la distribución de qué productos balanceados están entregando a los menores? Bueno, es importante mencionar a todos los televidentes y a los padres de familia que la alimentación de Jalihuarma es una alimentación balanceada, tiene un contenido nutricional específico para los niños y niñas, y de esta manera se ha ido asegurando esas combinaciones que se realizan en los alimentos. Nosotros, el proceso de compras de un año, se hace un año de antelación, y desde el mes de enero, que tuvimos los contratos firmados, nos hemos estado provisionando de los alimentos, las verificaciones que se realizan por nuestros supervisores de plantas y almacenes respecto a los estándares de calidad que exigimos para nuestros productos. Por ejemplo, los productos como las conservas de pollo, de pescado, las conservas de carne, la leche, como tal, de acuerdo a la última reglamentación, deben cumplir con los estándares de calidad y con las autorizaciones exigidas por las autoridades sanitarias. Adicionalmente, Jalihuarma solicita otro tipo de requisitos, como esterilidad comercial, entre otros, que nos permite verificar que nuestros productos cumplen los estándares de calidad y que garantizan la seguridad del consumo por parte de nuestras niñas y niños. Los alimentos de Jalihuarma guardan todo ese balance que necesita, en cuanto a las familias nutricionales, que necesitan nuestras niñas y niños. Es algo muy importante, ¿no? Teniendo en cuenta también lo que viene ocurriendo, que en este caso se utilicen este tipo de productos en óptima calidad que no sean vulnerables a las inclemencias del clima. Como usted lo ha señalado, las conservas, en este caso, serían envasados, enlatados, sellados y cerrados. Sí, por supuesto. Una vez que nuestros proveedores presentan sus expedientes con la composición de los alimentos, conforme a los requisitos y la composición que se requiere en Jalihuarma, también presentan todo lo que es la información documentaria, los certificados de las autoridades sanitarias. Y con un tiempo prudencial, nuestros supervisores de plantas y almacenes se acercan a los almacenes de los proveedores, realizan las verificaciones organolépticas a través de un muestreo de cada lote de uno de estos productos y se puede con ello liberar, o sea, dar la autorización para que estos sean distribuidos ya a las escuelas. Y como te estaba señalando, Alex, este año es un año muy importante para Jalihuarma porque después de tres años se está volviendo a preparar los alimentos en las escuelas, en donde los comités de alimentación escolar, presidido por el director de la escuela, los padres de familia, sienten y cobran mucha importancia el hecho que ellos coordinan para que estos alimentos sean preparados y consumidos en las escuelas. Bueno, con esto nos aseguramos que nuestras niñas y niños consumen el servicio alimentario escolar y el cual es requerido por los padres de familia en todo el territorio nacional. Y sobre todo, esto hace que los niños y niñas se sientan aptos, estén aptos para toda esa larga jornada de aprendizaje que se da en las escuelas. Adicionalmente, este año estamos reiniciando la articulación con los municipios, los gobiernos locales, para que se incorporen los alimentos frescos como complemento al servicio alimentario escolar para la preparación que se da en las escuelas. Entonces, de esta manera vamos articulando inclusive la agricultura familiar que se da en los territorios con el servicio alimentario escolar. ¿Podría garantizar entonces de que el programa Jalí Guarma a la fecha de hoy ha llegado a todas las regiones previstas? ¿O hay lugares donde todavía la llegada y la distribución ha sido interrumpida por quizás deslizamientos, zonas inaccesibles, a raíz de los huaicos? Nosotros, como te señalé, Alex, garantizamos el servicio alimentario escolar de este año 2023. En esta primera escuela hemos llegado al 99% de escuelas que cuentan ya con su alimentación. Estamos ya preparándonos para la segunda entrega. Ya los proveedores, nuestros supervisores de plantas y almacenes vienen verificando los productos que van a ser entregados desde este 13 de abril en más de 66 mil escuelas públicas en todo el territorio nacional. Y esperemos que se logre estos objetivos trazados en beneficio de los escolares, ¿no? Como usted lo ha señalado y esta iniciativa, esta estrategia que busca también acercar más a los docentes con los escolares a través de la distribución en los propios colegios. Por supuesto, eso es lo que buscamos desde el MIRIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar Jalí Guarba, garantizando en este año 2023 la alimentación escolar para más de 4.2 millones de niños y niñas y también reiniciando el servicio de alimentación escolar después de tres años con el consumo de los alimentos en las escuelas, en donde hemos acompañado ese monitoreo para ver las condiciones de preparación en las escuelas y venimos acompañando todo ese proceso con nuestros monitores de gestión local en todo el territorio nacional. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Agradecemos a la directora ejecutiva de Jalí Guarma, Mabel Galvez, por estar junto con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, momento de ir a una pausa, pero no se mueva porque regresamos en solo unos segundos. Comandante.